Pierre Paolo Barbieri, fundador y CEO de WALA, creció en Buenos Aires, estudió historia y economía de grado en Harvard y de posgrado en Cambridge. En 2015 publicó el libro La Sombra de Hitler sobre los vínculos con la España durante el franquismo. Es un apasionado del deporte y practica running todo el día. Te recibimos a Pierre Paolo Barbieri con un aplauso. Pierre, un placer. Un placer estar acá. Siempre un placer. ¿Es cierto que corriste 10 kilómetros antes del evento? No, no, no. Esta tarde. Tenemos todo el equipo. Ah, esta tarde. ¿Me asusté? No, no, no. Lo íbamos a hacer a la mañana, pero tenía que venir a nuevo dinero, así que lo íbamos a hacer a la tarde. Te agradezco. Bueno, gracias, Pierre, por sumarte a este nuevo evento con gente, nuevamente. Siempre nos acompañaste y arrancaste, prácticamente viniste acá cuando WALA era casi una promesa, un sueño y hoy, bueno, creo que has conseguido unas cuantas cosas. Y además, Pierre vino con anuncios. No es que lo quiero adelantar, pero ya lo dijiste en redes, así que hay unos anuncios importantes. Siempre vengo con un anuncio. Excelente, me encanta. Me encanta, Pierre. Gracias. Te dejamos con el público aquí en el hotel y también por streaming. Te prometo que la hago corta, así charlamos. Por favor. Dale. Bueno, antes que nada, es un gran placer estar acá. Es un gran placer, de vuelta, hacerlo presencial, ver tantos socios, amigos, competidores en un lugar, estar todos juntos. Queremos hablar un poco de lo que venimos haciendo desde WALA. Hoy ya somos más de mil personas trabajando en este sueño, 14 nacionalidades. Tenemos personas en seis países y viene creciendo. Esto es algo que lanzamos hace exactamente cuatro años y un día. Lo celebramos hace 48 horas y les quiero mostrar un poco cómo venimos. Nosotros ya tenemos dentro de la plataforma más del 10% del país. Y tenemos casi el 25% de los jóvenes. Entonces, más de un cuarto de los argentinos y argentinas entre 18 y 25 años ya tiene WALA. Venimos creciendo al ritmo de 42% de cuentas año a año. Y ya tenemos más de 1.2 billones de cuentas comitentes que representan más del 30% del mercado. Este es un producto que lanzamos hace solamente 18 meses. Y ya originamos más de 350 mil créditos. Y el mes pasado solamente se hicieron más de 100 mil cuotificaciones sobre la plataforma. Así viene subiendo y la verdad que no se detiene. Venimos creando la idea de un ecosistema. Un ecosistema que sea más innovador, más abierto, más competitivo y radicalmente más inclusivo de lo que existía antes. Porque si volvemos para atrás cuatro años, para enviarle dinero a un amigo en Argentina tenías que pagar 3.99 masiva. No había notificaciones en vivo para las compras que uno hacía día a día. Todavía no había en muchos lugares. Se cobraba la cuenta, la apertura, el mantenimiento, la renovación. Y nosotros queríamos romper eso. Entonces, hicimos un ecosistema que empezó desde pagos. Ahora tiene cuentas de inversión. Tiene el producto de créditos que aplica a préstamos personales de 6 a 24 meses. Y también el producto de cuotificaciones más abierto del mercado que permite a cientos de miles de personas que antes no tenían acceso al sistema a poder acceder a un primer crédito y tener una cuotificación que aplica a cualquier compra, sea nacional o internacional, directamente desde la aplicación y en vivo. También hace unos meses lanzamos la vertical de seguros, donde tenemos seguros desde mascotas a celulares, a compra protegida que viene creciendo realmente increíble. Crece más de 60% mes a mes. Y hoy quiero hablar un poco más de BIS, que es algo que lanzamos hace 9 meses. Viene creciendo muy bien y es uno de los productos estrella que tiene Wallah. Wallah BIS es para los comercios. Es para el otro lado de la cadena de pagos. Y lanzamos un producto haciendo exactamente lo que nos pedían los emprendedores y los comercios. ¿Por qué? Porque cobrar en Argentina es carísimo y tarda un montón de tiempo. Entonces, hicimos un producto que tiene tres pilares fundamentales. Número uno, la acreditación es siempre en vivo. Está 100% integrado al ecosistema de Wallah. Entonces, el dinero que se acredita en vivo puede ir a un seguro, puede ir a una inversión, puede ir a un cobro o a un pago en el mismo momento. Y tercero, es radicalmente más barato. ¿Por qué tenemos algunos productos que en México o Brasil cuestan la mitad que en la Argentina? Son las mismas empresas. Pero, sin embargo, el producto acá es 50% más caro. Nosotros siempre apostamos a la competencia. Y para apostar a la competencia hay que apostar a un sistema más abierto. Entonces, lo hacemos más barato. Es por eso que la acreditación es algo que ocurre en vivo. Y gracias a la mejor tecnología tenemos la tasa de fraude más baja del mercado. Y por eso podemos ofrecer un producto en vivo que nos llena de orgullo. Eso aplica tanto a un producto de link de pago que se puede enviar a cualquier plataforma. Instagram cuando no se cae, WhatsApp cuando no se cae. O cualquiera de las otras plataformas se puede enviar por mail o se puede enviar donde tú quieras. Y también tenemos el producto de Empos, que es un producto que lanzamos con la mejor tecnología, con todo el apoyo de Mastercard. Y tiene chip, contactless y, por supuesto, banda magnética y acepta todas las tarjetas. Así que gracias a los competidores que lo pensaron bastante, pero después se sumaron también. Así que podemos pagar con esas tarjetas y cobrar directamente desde Wallabies. Y así viene creciendo. El otro día lo tuiteé, pero lo voy a repetir acá. En el último día de septiembre procesamos la misma cantidad de pagos sobre la plataforma de Wallabies de lo que hicimos en todo el mes de febrero. Si esto no es el hockey stick, yo no sé qué es. Porque viene creciendo a una velocidad increíble. Y eso habla de un producto que hace exactamente lo que la gente pide. Entonces, hoy vamos a lanzar algo más. Porque nos lo pedían. La gente nos pedía que se pueda integrar en cualquier sitio web. Entonces, lo que hasta hoy era solamente un link de pago y un Empos. Y además una integración increíble con Tienda Nube. Un abrazo a los socios de Tienda Nube. Hoy lo vamos a hacer en cualquier sitio web. Además, me llena de orgullo decir que es la primer API pública de Wallabies. Algo que venimos soñando desde hace años. Entonces, desde nuestro sitio, desde hoy, te podés bajar el código. Lo podés integrar a cualquier sitio en la República Argentina y podés hacer checkout con Wallabies. Y ese checkout va a aceptar todas las tarjetas. Va a ser en vivo, con acreditación inmediata y con comisiones hasta 50% más baratas que el resto de la competencia. El código está disponible en la web desde hoy. Y nos llena de orgullo poder presentarles esto hoy. Y además tenemos un video. Porque ahora que tenemos APIs, tenemos link de pago y tenemos el Empos, que también tenemos integrados en las ferias de Buenos Aires, tenemos un video que les muestro por 30 segundos y después charlamos. Gracias. No hay video. Es cobrar desde cualquier parte con nuestro link de pago. Ingresás el monto en la app, mandás el link y listo. Y si tenés una tienda online, también podés cobrar con Wallabies. Tu plata se acredita en el acto para que la sigas usando como vos quieras. Wallabies. Del lado de tu negocio. Gracias. Muy bien. Excelente, Pierpaolo. Gracias por este anuncio y por este lanzamiento en Nuevo Dinero. Es uno de los segmentos más competidos. Así como en un momento era, bueno, billeteras digitales, cómo hacemos para que la gente use mi medio de pago o deje de usar efectivo y se incorpore a mi billetera digital o a mi app. Ahora creo que la gran batalla es los comercios. Yo no creo que sea así. El tema es que necesitamos competencia en este país. Y es bueno que haya competencia porque mejora las opciones para los usuarios. Los usuarios, nosotros hablamos más de un año para diseñar el producto de BIS desde cero. Y todo el mundo nos decía, ¿por qué las comisiones en Argentina son tan altas? Porque falta competencia. Porque había solamente un jugador que podía hacerte la acreditación en vivo. Y creo que las billeteras hablan de otro mercado donde el 40% del país sigue sin tener un método de pago que no sea el efectivo. Entonces, que florezcan mil flores, que haya mil billeteras y después que gane el mejor, que haya competencia, que nos falta mucho eso. Así que es un buen momento para recordarles a todos que está bueno tener interoperabilidad en el sistema. No limitemos las transferencias. No evitemos que el CB Corta U sea parte del sistema. Cumplamos con la regulación del banco central. Es una de tus batallas, ¿no? El CB Corta versus el CB Laga. Pero debería ser la batalla de todos acá. Porque con más competencia ganamos todos. Sin competencia solamente vamos a tener un par de monopolios. Y si solamente pueden levantar capital algunas empresas y no el resto, perdemos todos como sistema. A mí me llena de vergüenza que el 93% del venture capital invertido en la Argentina en 2019, y esto no fue nuestra última ronda, fue la anterior, 93% del venture capital invertido en la Argentina en 2019 era Wallah. No, no funciona como sistema. Entonces, si todos apostamos a la competencia, a ver más cuentas, más transacciones, más digitalización y menos efectivo. El QR interoperable y la transferencia 3.0, eso debería ya estar en marcha en diciembre. Noviembre. Bueno, fin de noviembre. Fin de noviembre, supuestamente eso sí debería ayudar para que el ecosistema esté conectado. Sí, y nos parece una gran iniciativa que nosotros apoyamos desde Wallah. Nosotros también apoyamos el Open Banking porque los datos no son de las instituciones, los datos son de los usuarios. Lo mismo pasó en la telefonía. Eso bajó los costos, subió la competencia y todos tenemos mejores servicios de teléfono, por eso lo tenemos que llevar a las finanzas. Pero no dejemos que la gente hable de 3.0 para obfuscar el hecho de que la regulación de CB corta U está vigente de 2018 y no se cumple. Y con la excusa de que hay fraude, que es menor al fraude existente en los CB larga U, hay gente que limita las transferencias a CB corta U porque no le gusta la competencia. Entonces, nosotros apostamos por las transferencias y por la interoperabilidad, no cuando nos conviene, porque eso es fácil, cuando no nos conviene. A mí no me conviene que la plata se vaya de CB corta U y vaya a donde quiera ir, ¿no? A Santander, a Galicia, a Mercado Pago. Pero, sin embargo, lo tenemos abierto, no lo tenemos limitado. ¿Y sabés qué? Eso hace que la gente confíe más. Eso hace que crezcan más las cuentas y que nosotros no tengamos que pagar publicidad para sumar usuarios. Yo sé que el 45% del crecimiento de Wallah en el último mes hicimos más de 120.000 cuentas en Argentina y eran todas orgánicas. Eso es porque apostamos a un sistema abierto. Y creo que todos tenemos que hacer eso porque eso mejora el sistema. Mirá lo que está pasando en PIX. Lo hablábamos en otro momento. En Brasil. Lo que está pasando en México, otro mercado en el que operamos. Nadie se queja de que SPAY no anda. El CB larga U, CB corta U mexicano. Los bancos no lo limitan. Y en PIX todo el mundo está operando. Entonces, ¿por qué acá no? Bueno, lindos temas que planteaste durante el evento para ir planteando a otros panelistas y también al presidente del Banco Central, que a última hora va a estar también con nosotros, Miguel Piz. Así que, obviamente, también se lo vamos a preguntar. La última, Pierre, porque este es un bloque que presenta unicornios y que habla de cómo están creciendo también empresas argentinas a nivel global, diría yo. Ustedes hicieron una última ronda que evaluó a Wallah y ahora me lo vas a contar. Y decime qué es lo que ven los inversores y qué es lo que vos le transmitís a los inversores sobre la compañía que empezó de cero hace cuatro años y hoy ya tiene una evaluación varias veces millonaria. Bueno, la verdad que lo que más nos llena de orgullo es el equipo que construimos. Ya tenemos, como dije, más de mil personas en Wallah. Tenemos 150 búsquedas abiertas. Yo solamente contrato gente mejor que yo. Porque, como vos sabés, y se decía antes, soy historiador. Sé poco de pagos. Acá hay mucha gente que pueda testiguar. Cuando empecé esto no sabía nada de tarjetas. Nosotros queremos un sistema más abierto, más competitivo. Es lo que le transferimos a los inversores. Y es un honor haber sido la primera inversión de Soros en la Argentina en 20 años. La de Goldman Sachs en casi 20 años después de Clarín. Softbank, mencionaron antes, que estar en la región, bueno, colideró la ronda con Wallah. Y obviamente Tencent, que solamente había invertido en Nubank. No es necesario mirar siempre a Brasil. Podemos mirarlo acá. Y tener esos inversores nos llena de orgullo a nosotros porque apostamos por la innovación y apostamos por la competencia. La verdad que nada cambia de una empresa al ser unicornio. No es que radicalmente cambias el día que pasás la mágica barrera de la evaluación de mil. A nosotros no nos importa. Lo que nos importa es el equipo y es lo que vamos a buscar. Excelente, Pierre. Están en México y se vienen otras aperturas. No sé si podés hablar. Yo sé que sos muy celoso de eso, pero se vienen. Ya traje un producto para lanzar acá. Se vienen otras aperturas. Contame. Se viene una gran apuesta en México. Estamos en un momento muy increíble que ya casi estamos haciendo más cuentas por mes en México que en la Argentina. Lanzamos en México hace 11 meses, casi 12. Y la verdad que la velocidad de crecimiento de México es increíble. Ya tenemos más de 330 mil usuarios en México, tarjetas emitidas. Nos llena de orgullo. Trajimos un montón de partners desde otros países para trabajar en México. Es un mercado increíble. Y me encanta que a todo el mundo le encanta hablar de México, pero nosotros operamos en México. Hacemos más de 3 mil tarjetas cada día y es un gran mercado. Así que nuestro foco está ahí. Y obviamente en el crecimiento de verticales como seguros o Wallabies, que como te decía antes, o sea, un día en septiembre, el mismo procesamiento de pagos que estábamos haciendo en todo febrero. Acá hay muchísimo para digitalizar. El 70% de las transacciones en Argentina siguen siendo en efectivo. Así que miren el API, critíquenlo. Nos encanta el feedback y lo pueden integrar a cualquier sitio y por fin hay un poco más de competencia. Espectacular este lanzamiento, Pierre. Y antes de despedirte, la pregunta, para romper el hielo. ¿En cuánto los 10K? Ahí vamos a competir. Vamos a ver. Seguro que me ganás. Gracias. Gracias, Pierre. Un placer. Muy amable. Pierre-Paulo Barbieri. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!